Hola. Ya estamos de regreso señores y señores, Tren a Marte está en la casa cantando en vivo este que es su primer sencillo, seré tú. Bienvenido familia. ¡Abrós! 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 La sombra de mi amor se fue porque me robé un espíritu para el alma Uh, 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 Uh Uh, 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 Uh Subiste lastimarme y yo que te seguía hasta el fin del mundo No fue justo Hoy tendrás que acostumbrarte a la eterna soledad Seré tú, seré tan cruel que desearás Volver la sombra de mi amor se fue Aquel que te rogó una vez ya no regresaré Seré tan cruel que desearás Volver la sombra de mi amor se fue Aquel que te rogó una vez ya no regresaré Seré tú, seré tan cruel que desearás Volver la sombra de mi amor se fue Aquel que te rogó una vez ya no regresaré ¡Héjole! Síguen siendo los mismos malandrines de siempre Lo cambiamos, me da esa impresión Nada más, mano, muy bien Vente pa' acá, vente pa' acá A ver Buenos días ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, perfecto? ¿Qué quieres hablar en inglés? Dice todo bien, los guapos solamente estamos bien No cambia, no cambia Oye, qué bonito disco, qué bárbaro Les quedó re bonito, en verdad, de serio No, lo digo serio Sí, le echamos un montón de ganas Seguro el arte no fue idea de ustedes Fue una sugerencia Fue completamente idea de nosotros Yo tomé las fotos Siguen en ese, ayudándose mutuamente Compartiendo los presupuestos, todo ese tipo de cosas No cambia nada Nada, nada, nada Es el segundo disco, ya lo escuché, hoy en la mañana lo escuché completito Salió el 28 de junio Sí, el 28 de junio salió por este, en internet Exacto Lo lanzamos Y unas horas después estábamos en número 2 de ventas La gente después lo escuchó y luego ya cambió Y luego ya Yo estaba pidiendo que se lo regresara Pero bueno, gracias Oye, lo van a disfrutar un montón, está buenísimo este disco Dice Manuel que no vamos a regresar el dinero No, ya no, ya no Uca, Uca, que se lo encuentre en Boruca Súper coqueto aparte, mira La Contraportada es nuestro perchero con nuestras cosas, mira Karma para el alma se llama Así se llama el disco Karma para el alma Karma para el alma Oigan, viene una baladita bastante, con mucho caché diría yo Ajá Con Marciano Cantero De Los Ángelitos Verdes De Los Ángelitos Verdes, qué buena onda ¿Dónde lo conocieron o qué? Pues por un amigo que tenemos que Que Es Staff Es Staff De hecho Neta Y él, él trabajaba con él hace muchos años y nos lo presentó Ajá Y fue el sueño hecho realidad Así, o sea, hablamos con él por teléfono y yo no lo podía, yo no lo podía creer, ¿no? Al principio Y fue, fue un sueño hecho realidad porque somos fans, fans de Anitos Verdes Es que no, ¿no? Sí Oigan, ¿y es una canción de él? Sí Sí, tan solo un instante Tan solo un instante Sí, agarramos la canción que significaba más para nosotros, ¿no? Más este O sea, no agarramos como la canción más mainstream O sea, cualquiera habría agarrado una rola tipo Lamento Lamento La Muralla Exacto O guitarra Eso fue lo que me sorprendió Y hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Queremos esta canción Y se sorprendió porque es la canción favorita de él, de Anitos Ajá Y dijo, adelante, dale Le dije, esta canción significa tanto para nosotros, para mí y queremos darle a esa Y nos encantaría que seas el dueto y dijo Mándalo que quieras Y la verdad fue increíble No, 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 no Marciano te amo Se pone muy mal Es como Paquita la del bar Exacto Exacto Oigan, ¿qué pasó con Alan Parsons? La última vez que platicamos fue en agosto del año pasado Si se va rápido el tiempo, ¿no? Es increíble Estaban en la preparación de este disco Sí, estábamos en la producción Oye, antes de eso, ¿cómo está el dedo, Adrián? Muy bien, le mandamos un saludo allá a Tijuana Estar en rehabilitación Y gracias a Dios va muy bien Eso de alguna manera como que retrasó un poquito este disco, ¿no? De hecho, el primer disco lo grabamos en tres meses Tres meses y medio, más o menos Y este disco nos tardamos ocho meses en grabarlo Porque sucedieron como cosas en el camino En la preparación del disco Que sí nos detuvieron un poco Pero bueno, gracias a Dios ya está Ya está ahí ¿Y con Alan Parsons qué pasó? Porque cuando platicamos en agosto Digo, estaban muy emocionados y cómo, ¿no? Después de haberlo conocido Después de haber trabajado con ellos Una gran experiencia O sea, una gran, gran experiencia Y parece que había un tema que él había producido Que iban a incluir en este disco Pero creo que al final no está Es que, ¿sabes qué pasa? Él nos escogió para trabajar con nosotros Sí, sí, sí Es un placer para nosotros Haber trabajado con él De hecho, lo vamos a volver a hacer Vamos a volver a trabajar con él Este... Viene de nuevo, ¿no? Viene de nuevo Porque no terminamos el track Entonces, bueno, digo Es Alan Parsons ¿Te imaginas lo ocupado que puede estar? Debe tener una agenda complicada Como para atender a... Entonces, pero... Yo digo que fue por sangrón, ¿no? Sí, árbol muy bien Y este... Y pues, bueno Regresa a México Para dar una masterclass Y vamos a aprovechar para... Para terminar el tema Y digo, ya ese tema se podrá utilizar Como ya en... O en una reedición del disco Ajá Pero digo, nunca es tarde, ¿no? O sea, para... Ahorita las redes también te ayudan mucho Impulsar un solo sencillo Y... Sería un gran caso Porque aparte traía coros de él ¿Sabes esto? Increíble Y se metió al estudio Y grabó los coros Y fue una locura Una delicia Porque decías tú Pues escucha la voz de Time Ajá Que son cantos sopladitos Sí, sí, sí Y fue como... Time, so we like Así de escuchar Súper sopladito Increíble Oiga, Mar, están en septiembre En el Lunario Presentando este disco Sí, vamos a presentar nuestro disco Ya es un hecho No tenemos todavía el día El día Pero es en septiembre O sea, de eso no hay vuelta de ojo Y lo vamos a estar presentando en el Lunario Vamos a estar hoy en Cuernavaca Vamos a estar en una firma de autógrafos Ahí en la tienda donde venden discos Ojalá puedan ir ¿Y aquí se van para allá o qué? Sí Ojalá puedan ir El siete tenemos en... Aquí en la plaza Que era un estadio de béisbol Ajá Y el nueve en satélite Vamos a estar Perfecto En firma de autógrafo igual Por favor vayan Este... Por favor Buena onda vayan Miren, miren Les vamos a firmar Es más que invitaciones súplicas Ajá Exacto Aquí vamos a firmar Exacto, exacto La verdad La verdad van a disfrutar mucho el disco Es un disco que le metimos todo el corazón Este... Nos quisimos volar un poquito más la barda Que con el primero Y si hay una... ¿Está la sinfónica de Nuevo León? Está la sinfónica de Nuevo León ahí Así es No metió ningún cover, ¿no? Nada más Enanitos Enanitos O sea, le dije a Lanza ¿Sabes qué? Si vamos a meter un cover que sea de ellos Y que sea dueto con él Exacto Bueno, es que ese no lo considero yo como cover Porque la canta él Exactamente Es de él Sí Pero... Digo, lo suyo, lo suyo, lo suyo Digo, sus canciones son increíbles, ¿no? Muchas gracias Pero escucharlos a ustedes cantar covers Por ejemplo, de los Bee Gees Yo porque a veces he escuchado a una banda Gracias a mí Interpretar temas como... Lo hacen ustedes de los Bee Gees Que no son sencillos Gracias Sí, por supuesto que sí Sí eran ustedes, ¿no? Claro, por supuesto Sí eran ustedes, ¿vale? Sí, hoy no puedo cantar Bee Gees Porque amanecí muy malo, todo malo de mí Andas malito de tu... Yo sí, yo sí puedo cantar Andas malito de tu... Andas malito de... Andas malito de... No, no, no Estás quemando aquí a ti, Javier Por favor Es posible Por más que intento ayudarlos Sí, sí, sí Es complicado Es complicado En fin Este, no incluyeron ningún... Cover de... No Ahora veo por qué Y creo que hicieron bien Hay que ser... Sí, de verdad De verdad nuestro productor Sí, esta vez sí le metió De más, de más, de más al disco Porque se fue a Monterrey A grabar baterías Este... A un estudio A un estudio Que maneja El cielo En la mocha allá Este... Grabó... Grabamos con la Sinfónica De Nuevo León Que son 18 cuerdas Y fue una locura Locura, locura O sea... No se están presentando En un lugar ahorita De base así... Estamos en un lugar Es que ustedes... Miren, la verdad O sea, sí cantan muy bien Y qué bueno que estén presentando Su disco Pero estos... Estos hombres son un show La verdad O sea... Muchas gracias Vale la pena verlos a ustedes En show Sí, claro En una presentación ahí Estamos en un lugar... ¿Puedo decir el nombre del lugar? Dilo Estamos en la Ciudad de México En un lugar que se llama Ashabar Todos los jueves A la una de la mañana A la una de la mañana Buen horario O sea, ya... ¿No? No, bueno... O si de repente estás Once y media, doce En tu cama ¿Qué hago? Me voy a... Pero te voy a decir una cosa Es impresionante Que a la una de la mañana A las dos de la mañana Del lugar Hay trescientas Trescientas cincuenta personas Y dígamos que es su horario Ustedes también A la una de la mañana Es cuando... El otro día El doctor me dijo El doctor me dijo Oye, descansa Y le digo Sí, yo descanso De nueve de la mañana A cinco, seis de la tarde Claro Porque mi día Empieza a las once de la noche Tal cual O sea, el día de nosotros Antes estaba más fácil Porque antes... Los lentes oscuros No son Luke, créame Exacto, exacto Son una necesidad Es una recomendación médica Lo que pasa Lo que pasa Es que antes Antes de Asha Nosotros teníamos otro show Sí Que empezaba como a las diez Te tocó ir Me tocó ir Entonces ya estábamos calientitos Y saliendo de ese show Corríamos a Asha Pero ya no estamos en ese show En el primero Y ahorita esperarte Hasta la una de la mañana Para apenas salirte de tu casa Ya es como más pesas Es como complicado Sí, sí, sí Pero podemos llegar al precopeo A eso va la gente Y se quedan Se quedan ahí Muy bien Todos los fines de semana Están ahí Todos los jueves Todos los jueves A ver, les juro por Dios Que no Es un virus raro Tengo gripa ahí Súper fuerte Por Dios Por Dios Aguda Ayer lo inyecté Dice mi manager Que estoy malito De aquí del riñón Está malito Ese es el hígado Perdón Es que me hizo así Me hizo así Pero igual también está Tiene mal del riñón ¿Cómo le dicen eso? Mal del riñón Está malito Dice Está malito No, tengo una gripa horrible De verdad De verdad Perdón Oye, quiero mandarle un saludo A mi papá y a mi hermanito Que nos están viendo ahorita No puede ser Recuerdenme ¿Por qué los invito yo a...? Pues porque nos quieres mucho Pero si no fuera así Pues yo creo que no nos invitas nunca No, me da mucho gusto Verlos Y ver además Oye, el primer disco Estuvo nominado a Latin Grammy Sí, estuvo nominado al Grammy A ver, ¿qué vamos a hacer con este? Oye, pues que si nos nominan Para este segundo disco Pues vamos a una fiesta muy tremenda Yo creo que sí Yo creo que... ¿Te vas a Las Vegas con nosotros? Por favor Oye, es hora de que inviten No, hombre ¿Sabes qué? Nos vamos en moto ¿Sabes que en el primer disco No esperábamos para nada Estar nominados, ¿no? Y salió eso Y ahorita creo que Está mal Porque la expectativa de este disco Ya es como de que Híjole, ojalá nos nominen Entonces es más fuerte Digo, tampoco es como algo Que nos quite el sueño Sí, no, no, no Pero sería algo increíble Que nos nominaran La segunda nominación Para el segundo disco Estaría increíble Hay otros premios, ¿no? Igual podemos meter a competir ahí también Que la gente lo escuche Ya es un premio Ese es el reconocimiento Realmente sí El dinero es otro buen premio Oigan, me da gusto verlos, de verdad Gracias, amigo Y una disculpa a nuestro auditorio Pero pues es lo que hay son amigos Y a los amigos hay que apoyarlos Sabes que quisiéramos No ser así Oye, pero les cantamos Estamos cotorreando bien a gusto ¿Qué quieren que les diga en inglés? ¿Qué quieren que les diga en inglés? Vamos a corte comercial Puedes decir eso We're back in a few minutes Thank you for staying here in Have your pausa Have your pausa And in formula Gracias Lo dijo muy mal ¡Abrazo! ¡Extale!